Existe preocupación entre las personas que han estado recibiendo subsidio por desempleo en el país al acercarse la fecha en que se vence sin posibilidades de ampliación, al menos por ahora. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos trae reacciones tanto de afectados como de expertos en economía y qué podría pasar en el año que se avecina. Un millón trescientos mil estadounidenses cuyos beneficios de desempleo se vencen este 28 de diciembre se verán afectados debido a que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos controlada por el Partido Republicano no aprobó una extensión más. Me parece mal porque mucha gente lo necesita, la verdad mucha gente lo necesita, hay gente que no trabaja porque no hay trabajo. Sin embargo, de acuerdo a este economista, el impacto a nivel personal y en la economía estadounidense podría no ser tan grave. Se estima, sí, que más de la mitad de las personas que están en el largo plazo y son casi dos años que han recibido este cheque, están trabajando también, pero por su cuenta o en efectivo. ¿Ves? Entonces el impacto, aunque se sienta, no es tan tan fuerte. Además de eso, señala que hay indicios claros de recuperación. Estamos viendo una mejora en la economía, vemos que el desempleo ha bajado, vemos que el índice de crecimiento fue mucho mayor que lo que se esperaba. Oscar está de acuerdo. Está levantando ya, está viendo un poquito más de trabajo como los años anteriores, que estaba muy despacio, pero ahora yo pienso que ha estado creciendo ya, la economía se ha estado levantando bastante. Pero el señor Delgado opina que el Congreso debería de extender los beneficios de desempleo. Yo pienso que hay mucha gente que tiene niños que la verdad sí necesitan esos beneficios. Ojalá y el gobierno lo viera y de verdad siguiera dando los servicios que le gasto ahorita. En California, 222 mil personas dejarán de recibir los beneficios a fin de año. Durante la peor época de la recesión, un millón y medio de personas aquí en el estado de California se encontraba recibiendo beneficios de desempleo. Hoy ese número se ha reducido a 712 mil personas y el índice de desempleo se mantiene en 8.5%. Muy por encima del índice a nivel nacional, el cual se encuentra en 7%. La Cámara Baja reanudará sus actividades el 7 de enero y no se sabe si los legisladores están dispuestos a discutir nuevamente el tema y mucho menos si la mayoría cambiará de opinión y aprobará una nueva extensión. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.